¡Muy buenas a todos! Hoy les vengo a traer este video de mi review, acompañada de Luke, de el nuevo álbum que salió de Architects, For Those That Wish To Exist. Bueno, ya todos saben que apenas este 26 de febrero salió el álbum de Architects, el For Those That Wish To Exist, es un álbum que yo ya llevo esperando tanto desde que salió el primer single, el de Animals, entonces a mí me encantó Animals, después salió Black Lungs, y de Black Lungs fue como de verga, este álbum está muy, muy diferente a lo que fue Holy Hell, entonces había mucha expectativa desde Holy Hell de qué iba a ser este nuevo álbum, entonces con Dead Butterflies dieron a entender otra cosa, ya que es una canción que yo escuché en el livestream que sacaron de Royal Albert Hall, La rola está muy poca madre, o sea, les puedo decir, todas las rolas de esta luna están poca madre, ya escuché todo el álbum de Tendidamente, entonces esta va a ser mi review de todo este álbum, no voy a hacerlo solo, viene acompañado a un amigo mío llamado Luke. Así es realmente, Architects es una banda que me encanta, tú ya sabes que fan soy de esta banda, de hecho acabo de comprar unas cosas con mis ahorros, ya me acabé todo, sinceramente, ya no tengo ni nada, me están dejando pobre estos chicos con este nuevo lanzamiento y todo lo que han sacado, pero como buen fan ya sabes, siempre tenemos que apoyar a la banda, creo que en este vídeo voy a decir que todas son mis favoritas. Es muy fan igual que yo de Architects, entonces vamos a dar nuestra opinión, de todo este álbum como buenos fans de Architects, y más que la de Sam. Hicimos el álbum con Do You Dream Of Armageddon, esta rola es un intro para el álbum, o sea, el álbum tiene 15 canciones, es muy largo, muy larguísimo, de hecho creo que es de los álbum más largos de Architects han hecho, aunque más largo es refiriéndome a muchas canciones, no tanto en la duración, ya que dura una hora. Es algo que la verdad te sorprende y te deja con una expectativa de qué es lo que se viene, entonces te hypea muy cabrón, o sea, está muy vergas este hito. Es la primera canción del álbum y la verdad me ha parecido muy buena canción para comenzar el álbum, la verdad es una melodía que te mete totalmente en la esencia de lo que será el álbum, en el álbum, en el género, absolutamente en todo lo que vas a estar viendo en cada canción de este álbum. La verdad me encanta la melodía, Dios, la voz de Sam Carter es excelente en todo el álbum, no puedo decir más. Esta rola es Black Dongs, este ya había salido antes como un single, es una rola super mega, metalcore con toques de rock alternativo y algo un poquito experimental para ellos, pero aquí lo que sorprende a muchos y les sorprende a muchísimos es que la voz de Sam Carter, o sea, está gritando, está haciendo todo, pero no es el grito normal como estoy escuchando el Lord God's o el Holy Hell, entonces es algo muy, 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 muy cool porque la verdad está muy buena la rola. El coro, cómo canta Sam Carter es algo impresionante, el coro es algo maravilloso, y más que nada la orquesta, la orquesta es un pilar super mega cabrón en este álbum. Black Longs es una de las canciones que también más me ha gustado en este álbum, de hecho nos las mostró la banda como una probadita del álbum antes de que saliera oficialmente para todos. Es una canción que creo que a la mayoría nos dejó con la boca abierta. Vaya, creo que esta canción fue de esas que mientras sacaban los singles nos dijo lo cabrón que iba a estar este álbum en general. Y bueno, no, es más, creo que ni siquiera nos dijo la mitad de lo cabrón que iba a estar el álbum, porque las canciones que siguen son una joya, de verdad. La canción es de las que se les nota también mucho la influencia en los riffs de guitarra de Josh Middleton, el guitarrista que ha estado componiendo los riffs desde el 2018 y saben que en Holy Hell, algunas canciones también son canciones incompletas compuestas por Thomas Earle. Y seguimos con, si no mal recuerdo, sigue una de mis rolas favoritas y creo que es de las más favoritas porque me encanta demasiado el punch que tiene, el coro, y es Giving Blood. Giving Blood es una rola que es súper mega, si es pesada, pero es una rola de rock, así, hard rock se podría decir, porque lo que no la deja de hacer como la esencia de Architects es la voz de Sam Carter y la batería de este Dan. Ya saben que él es el que compone todo, entonces, es una rola muy bella la verdad, es de mis favoritas, pero no es la más chidona, por así decirlo, pero tiene un caro muy pegadizo. Giving Blood, así es, creo que esa canción es la favorita de mis favoritas. Realmente esta canción me encanta, desde el inicio, el ritmo de guitarra, la voz de Sam, la verdad, ay, debo recetar los cambios de voz que hace Sam, esos matices que hace Sam, de estar en un raspy voice, me parece, a de repente ir a lo que viene siendo falsete, que él mismo lo comentó, que se le hizo una experiencia bastante agradable estar cantando de formas distintas y experimentando cosas que dice él mismo que no puede hacer en el escenario. Y la verdad, a mí también me encanta esto, que estaban experimentando, sobre todo por la versatilidad de voz que tienen con Sam, vaya, un vocalista así no se ve todos los días. La siguiente rola es una de mis rolas favoritas, creo que es mi segunda rola favorita de este álbum, es Discourse is Dead. Esta rola ya había salido antes, los que viven el livestream de Architect, de Royal Albert Hall, está muy pasada de verga, ese pinche en vivo, la verdad, como ordenamiento de la rola está muy verga, pero no vengo a hablar de eso. Esta rola es un tipo, sí o siento personalmente, de hecho le he platicado hasta con Luke, que este, esta rola es muy Holy Hell, tiene esencia de Holy Hell, pero yo la siento cibernética con ese, con esa guitarra de taran, 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 o sea, yo la siento de esa manera, no sé por qué, la siento pesada cibernética, pero la voz de Sam Carter, o sea, si en vivo es un hijo de su puta madre, en estudio es otro pedo, o sea, en vivo canta bien, cabrón este pendejo, entonces, es mi rola favorita, está mega pesada y, no, es de mis favoritas, no puedo decir más, está muy verga. Realmente creo que todos estamos de acuerdo con que Discourses Dead es una de las mejores del álbum, y es que la verdad, esta canción, uff, creo que a la mayoría nos trae recuerdos de su era pasada, Holy Hell, en cierto punto, la verdad, que los ricos de guitarra y todo, como dice Aaron, es un poco más cibernética, yo diría más electrónica, algo así, y bueno, no, realmente me encanta la combinación que está en la canción, la manera en la que creamos armonía y todo esto. La siguiente rola de Discourses Dead es otro, tercer single se muerco que sacaron, el Dead Butterflies, Dead Butterflies hizo aplicárselo, hizo mucho debate en las redes sociales cuando salió en vivo del rollo de Albert Hall, ya que sorprendió bastante, la verdad, sorprendió bastante, este, es una rola que a mí me encanta demasiado, a mí siempre me encantan las rolas pesadas, pero más que nada, melódicas, y esta es una rola muy, muy, muy melódica, entonces, yo creo que eso, pero es una rola muy bonita, de hecho tiene una referencia a Gone with the Wind, creo que tengo, en la parte de I just wanna live and die in peace, creo que sí es de Hope, de Gone with the Wind, o sino de otra rola, pero si no mal recuerdo, es de esa. La verdad es una canción que también, este, yo tuve el placer de escucharla en el concierto de la Royal Albert Hall, vaya, en vivo es una locura, realmente envío mucho a la gente que ha tenido la oportunidad de escuchar la, todo el arquitecto, se encarten en vivo, totalmente en vivo, no detrás de una pantalla, sino en vivo. Sí, The Butterflies, de hecho, hace referencia a la canción Memento Mori, de l'álbum All Our Gods, y me abro a mí la voz, All Our Gods Have A Memento Nos, y es una canción también de las que salió, se nos presentó como un single antes de que saliera, con un video bastante, un video bastante hermoso del Royal Albert Hall, como venimos diciendo. Esta canción es, ni siquiera tengo palabras para describir lo bella que es esta canción. Es la verdad, es una canción que incluso yo he estado planeando sacar una especie de cover, la verdad es que no soy muy bueno grabando, no sé utilizar muy bien los programas que se utilizan para esto de las grabaciones, pero hice mi esfuerzo. Aún no lo saco, pero estoy tratando de ver qué más le puedo mejorar. El ejemplo de Architects, no puedes sacar un cover hecho sin ganas, ni a la mitad. La sexta rola de este álbum es algo que ya se venía a venir, porque los sintetizadores iban a tener un papel muy importante en este álbum, ya que en Holy Hell lo tuvieron bastante, con unas disonancias, un sonido crudo y así, y más que nada los arpegios que manejaban en sintetizadores. Entonces, esta rola On Ordinary Extinction es una rola bastante pesada, se nota que tiene una esencia hardcore de todavía su época de cuando eran más jóvenes, y es una rola muy pesada de verga, o sea, porque inicia pesado, inicia así mega cabrón, y luego se cambia, Do you feel alone, he limbo? Y es cuando como queda otra ahora, entonces se pone pesado, se pone tranquilo, es algo, no es una canción como si fuera de pelear a un ángel y un demonio, así yo lo veo, pero es una rola muy verga. La verdad es que en la canción de On Extraordinary Extinction, me espanté cuando inició, pero no por el hecho de que comenzara con solo sintetizadores, no, me espanté cuando entró todo de putazos, y como que ya cabrón. Es una muy buena canción, una de las que me encantan. Esta canción, la verdad, es bastante, bastante diferente en cierto punto, es como una mezcla de, oh, es como lo mismo, pero a la vez es diferente, es extraño, no sé si me voy a entender, pero es una canción muy buena, la verdad, si hay partes en las que es hasta como en el final de Black Lungs, cuando salió el wow, y todo se queda así de, oh, sustos, que dan gusto. Esta es otra de mis raras oídotas, ya que es mega perra pesada, es Impermanence, y de hecho, en esta está el cantante de, ah, el de Parkway Drive, pero no me acuerdo del nombre, pero no vi con el nombre, pero en una parte, él canta y canta súper mega, pinches cabrón, como decía, es una puta bestia, al igual que Sam Carter, pero este güey tiene una voz muy gruesa, y en una parte de la canción, se nota muchísimo de Impermanence, mi parte favorita es cuando está Again and Again and Again en Do You Wanna Live Forever, y oh, el de Sam Carter, esa es una de mis partes favoritas de esa canción, y la de este, del güey de Parkway Drive, no me acuerdo del nombre, pero es una de las más pesadas que hay en el álbum, de hecho, creo que es la más cruda, para compararla un poquito más con lo anterior. En Impermanence, la voz de Windstorm, hace todo un boom en la canción, hace un contraste magnífico, la verdad, también Dan Serden no perdió el tiempo a la hora de ponerte a tener crisis existenciales con las letras. Esta canción es, creo que una de las más pesadas que vienen en el álbum, por lo tanto, creo que va a ser una de las más alabadas por los metalheads. En una entrevista, escuché decir una vez a Dan y a Sam, acerca de, en unas canciones, van a estar llorando, y en otras van a estar felices, y luego en otras estarán decepcionados, aunque realmente a mí ninguna me decepcionó, ninguna, en absoluto, aunque claro, todas las opiniones, todos los gustos, los gustos son distintos, nadie va a pensar igual que otra persona, nadie le va a gustar lo mismo que a otro, entonces, todo es respetable, siempre y cuando no pase la línea de lo que es el respeto también. All without feathers, Esta canción es una de las canciones más suaves en todo el álbum Tocando los géneros como lo que vendrían siendo atmospheric, electrónico Pero es más o menos así, la verdad Es una canción muy, pero muy tranquila Con una letra bastante inquietante o fuerte, tal vez A pesar de la melodía, la verdad esta melodía me encanta para A veces, no sé, salir a mi jardín, ponerme debajo de un árbol Y escucharla con los audífonos tranquilamente sin que nadie me moleste Una de mis canciones favoritas de favoritas La voz de Sam, en un principio sentí que la voz de Sam Tenía demasiados efectos, me dijeron De hecho todo el álbum viene algo cargado En esta canción lo sentí un poco más No está mal realmente, porque ese eco que le ponen a la voz de Sam Todo esto, ayuda a crear mucha más atmósfera y ambiente En la canción ese ambiente que quieren crear Con la melodía, está súper bien De hecho no le queda mal, le queda muy bien Aunque yo soy de los old fans que escucharon Behind the Prong, por ejemplo La voz de Sam me gusta mucho más en grabación de estudio Cuando viene mucho más al natural No sé si me entiendo We fly without feathers Esta es una rola que la verdad va a crear mucho debate a mucha gente Ya que no, sí sorprende demasiado Ya que esta rola es como un tipo balada electrónica Pero tienes como ese aura tipo trap No sé si le puede decir, no me vayan a quemar Pero creo que sí se puede decir Es una rola muy bonita Tiene punch todavía, o sea, tiene un punch muy chido Pero sí es algo muy nuevo para Architects Especialmente porque lo más cercano que se puede decir Es como esa mini parte chiquita de Momentum Ori Lo más cercano que yo podría decir Pero de ahí en fuera es una rola muy bonita La verdad sí, denle un chance en escucharlo La verdad es, saludo Little Wonder Little, Little, Little Wonder Little Wonder a mí me dio la verdad Una muy buena impresión Pero y también me dio una impresión Es como de que tiene esas vibras De ese rock de los 90 por alguna razón De hecho en una parte del coro No sé por qué se me asemeja ligeramente Me da esa vibra a la canción de The Final Countdown No lo sé Realmente hay unos sonidos por ahí Que me dan esa impresión Realmente me encanta De hecho The Final Countdown es una de mis canciones Que me gusta de esa época La verdad es que esta canción me encanta todo lo que tiene Desde la batería La batería preciosa De hecho en todas las canciones la batería resalta muchísimo Es algo que me encantó realmente Porque esto demuestra quién es el que tiene la cabeza ahora Quién es el que tiene liderazgo en la banda Quién es el que está ahora componiendo Quién es el que está como un guía Vamos a decirlo así Tienes el guía de la banda ahora Quién es Dan Dan Searle Y bueno Esta canción me encanta incluso cuando canta El chico con el que hicieron el feat Me acuerdo del nombre Se llama Mike Care Creo que se Mike No sé cómo se pronuncia el apellido Realmente también me gustó mucho como canta La verdad es que siento que la voz de Mike y la de Sam Tienen una ligera similitud cuando cantan en voz limpia Muy ligera Tanto que si no prestas atención nos puedes llegar a confundir De hecho me pasó Así que me encanta el concepto de este álbum Y sobre todo que Sam Carter esté cantando todavía más como si La siguiente rola es otra rola muy verga Todas las rolas están vergas ¿Para qué les puedo decir? Este pinche álbum se la mamaron Este se llama Little Wonder Y en esta canción está otro güey de otra banda Que es el de Royal Blood No me sé tampoco el nombre Ya ponen una foto aquí de ese güey Este es una rola muy verga Tiene un toque rock Tiene un toque o sea Está muy minona la verdad Y si hay gritos y todo Pero es muy rock Está muy buena O sea Y se nota muchísimo que La voz de Sam Carter Es otro pedo ahí O sea ¿Tú te imaginas que yo si iba a escuchar lo horrible? No Se escucha súper verga Verga O sea Ese güey lo amo Y loco que puede decir eso Esto es una rola muy verga La verdad La siguiente rola es mi rola favorita Este pinche álbum De hecho tengo un cover en mi canal Y es el más visto De hecho Bueno Que más gente le ha gustado Y es Animals Es una rola súper mega Pinches vergas O sea No mames Esa es la rola más verga Creo que del álbum Porque Yo la siento muy Muy tipo Como si fuera Royal Beggar Pero Más ligero todavía Y aparte Densa Densa como la chingada Dijo el güey De esta situación informativa Esta rola me encanta El riff El riff principal es Pasadísimo de verga Se nota muchísimo Que es influencia de Joss Pero este Es una rola muy muy pasada De verga El coro es algo impresionante Los invitados Escuchan masivos El descanso El puente Es algo que Me costó trabajo digerir Pero después como que Ya me gustó más Entonces Yo creo que es una De las mejores rolas La verdad Fue el primer canción que sacaron Y fue el Para mí La mejor canción que han sacado Como cinco No como mejor canción Como cinco Animals es otra canción Que nos dieron Como fue el primer Single Que sacaron Antes de que For Joe's The Wish of Six Se lanzara La verdad El riff de guitarra Es uno de los Riffs Más pesados Que ha incluido Architects En cualquier álbum A pesar de que El género No es Metal Cural Metacool Que estamos acostumbrados Este riff Es un riff Pesado Y bastante pesado Este single Fue bastante criticado Por mucha gente La verdad De esta canción Lo único que De lo único Que es Culpable Es de no haber tenido Ni un solo Screen Me imagino Que por esto Mucha gente Empezó a criticar Y a decir Ok Ya partieron el estilo Se vendieron Bring Me The Horizon Bla 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 La verdad Que siento que Liberty En esta canción Es donde más Es una de las canciones En donde más Podemos apreciar La influencia De Josh Middleton Actualmente En la banda En los riffs De guitarra Siento que es una mezcla De riffs Un crossover Extraño Entre los riffs De guitarra De la banda De Josh Esta banda Que no sé pronunciar El nombre Tampoco No lo he buscado Realmente Y Architects Y me encanta La verdad Como suena Me gusta La verdad Mucho Como suena Esta canción La melodía Todo Toda esta canción La verdad Aaron me contaba Que es una de las canciones Que no termina Todavía De Vigeli Entre comillas Si le gustó Pero digamos Que Todavía Hay algo ahí Por decirlo así Goliat Fue amor A primera vista Para mi Más bien Amor A primera escucha Esta canción Me encanta Absolutamente Todo lo que tiene Esta Bien verga Me fascina La verdad Todo lo que tiene Esta canción Desde los raves De guitarra De hecho Me es gracioso Pensar en los raves De guitarra Porque leí una entrevista En la que Entrevistaron A los chicos De Architects No, tú crees Una entrevista En donde Josh Middleton Dice Como se le ocurrió A esos raves De guitarra Él explica Que creo que Estaban De viaje De tour No lo sé Y de repente Se le vino a la mente Pero no Tenía una guitarra Con que tocarla Entonces Lo que hizo Él Fue Agarrar su celular Y comenzar A grabar Con notas de voz Haciendo el rhythm De 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 la guitarra Es una canción Que bastante Que me gusta bastante Me encanta Como inicia Con esa potencia Con la que inicia Y La verdad Es que En todo el álbum La batería Como ya dije Otra vez Resalta mucho En esta canción No es la excepción Entonces Muchas veces No tengo palabras Para describir Lo mucho Que me gustan Las canciones De Architects Y creo que Se me hace un poco Más difícil Estando en la cámara Nunca he hablado Frente a una cámara Así que Sin beber Un poco Congelado O Robótico Extraño Es eso Jamás he hablado Frente a una cámara Y mucho menos De un fanatismo Acerca de esta banda Pero Vaya es genial Hacerlo La siguiente rola Es mi tercera Puedo decir que En tercera Hay cuarta rola Favorita Ya que Me llamaba mucho La atención En nombre de mi gal Y esta rola Mi respeto Lleva Lleva los violines La orquesta Otro pedo La voz de Sam Carter Está haciendo su función Pero hace una función Que te dice Que la rola Es lo que necesita Y La rola Está muy verga Hay una parte Donde está Como con pancete This is the amiga O algo así Está muy pasado de verga Y Otra vez Dan Resaltando bien Cabrón Con las baterías O sea Ese güey Es un pasado de verga La rola La rola Es algo que de verdad Es muy bonita O sea Orquestalmente Es algo verga Es una canción Como de hard rock Llegando a metal Pero Muy Lo más grande Es como una apocalíptica Pero Dándole más sentido A que es de architect Y aparte Está Está bien verga No mames Tienen que sonar Demigod es la canción Para mí Más arriesgada Del álbum Realmente Es una canción Rara Por así decirlo Rara Pero no en el mal sentido Sino Todo lo contrario La progresión De acordes Que tiene esta canción Es una progresión Bastante inusual Realmente No es una Progresión Que escuchas En todos lados A cualquiera Como esas progresiones Que tocan En su tele Esa progresión De cuatro acordes Más conocida En el mundo No Esta canción Tiene una progresión Bastante Diferente Lo cual La convierte En una canción Única Como decían Es una de sus Canciones Favoritas Creo Que más Le gusta Mía También Es una de las Que más Me gusta La verdad Favorita De favoritas Como he dicho Y es que Me encanta La forma En la que De repente Caen A esa Parte de calma En la canción En la melodía Como hicieron En su parte Del piano Y la batería La voz De Sam cante Y la voz Con la batería Y Una completa Obra maestra Me encanta Me encanta El sonido Que tiene Me encanta La sensación Y el sentimiento Que te llega A transmitir La música Porque Esos acordes Por alguna De esas Al menos Yo Lo relaciono Con una Atmosfera Algo Oscura Algo Melancólica A la vez Con energía Pero melancólica No sé Es una Una Ironía Hecha canción Y me encanta Y esta fue La última Rola Sacaron Como singles De hecho Sacaron Un video Y está Muy pasado De verga O sea Inicia El putazo Con el pinche Riff O sea Un riff Super mega La guitarra Está como Un punch Pero ese riff Entonces le da Una Otro Le da otra Aureo Le da otra cosa A la canción Y la canción Es muy Si la han comparado A un putero Con los pendejos De William The Horizon Pero Si la Pero pues El productor Ese es de ese Güey O sea El productor Es el que hizo That's pure Entonces A huevo Iba a ver Sin militudes Entonces Por algo Lo hicieron a Architects Y yo lo respeto Entonces Esta rola Está muy verga La verdad Lo que a mi Me gustó más De la rola Es como Al final En el último coro Mezclan Como ese tipo Orquesta vocal Con el coro O sea Esa parte Se la lleva Con madre Y todavía El vidrio Lo lleva A otro nivel Si pueden Vean El vidrio Está pasadísimo De verga Y es Literalmente Lo que hemos pasado Todos en esta Cuarentena Creo 58 minutos Esta es la Penúltima Cancion Otro Que nos sacaron Como un single Unos cuantos Dias O sea Una semana Antes Aproximadamente Antes De que saliera El album So Those 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 Entonces Esta cancion Como dijeron Nos la dieron Con un video Super Vergas Un video Maravilloso Un video Que La verdad El arte Que tiene El video La animacion El concepto La historia Es maravilloso O sea Es arte Totalmente Architects Para mi Siempre ha significado Arte En toda la expresion De la palabra Esta cancion Yo creo Que Muchos Han tenido Que darle Tiempo Para Comenzar A comprenderla Y llamarla Y llegamos A la ultima rola Es La Pinche rola Mas hermosa Que he escuchado Y la mas original Acusticamente Se llama Dying is Absolutely Safe Entonces Esta rola Me va a entender Ya saben Que Pues el hermano De Dan Tom Es el que hacía Todo este Rollo De lado Los albumes De toda esa onda Como Gone with the wind Toda esa onda Este Esto me va a entender Como que Dan Ya superó Su muerte Pero Toda lo tiene Aquí en el corazón Es su hermano O sea Es una rola Muy bonita Muy larga Es la mas larga Cinco minutos Pero es una rola Disfrutable La verdad Es algo Tal cual Hermosa Y al fin Llegué a la cancion De la cual Me estoy muriendo De ganas Por hablar Por hacerle una reseña Porque la verdad Que esta cancion Significo demasiado Para mi Y creo que para muchos Al igual que The Butterflies Es una cancion Con mucho sentimiento Con mucha alma Diría yo Con Con todo lo que Puedes desear Buscar en una Cancion acustica Sobre todo Esa Forma en la que Una cancion acustica Te llega mas rapidamente Al corazon Bueno Esta cancion Lo tiene Y lo tiene aumentado Por mil Dejando de lado Un poquito La letra La melodia Es una melodia Preciosa Diferente Muy diferente Lo cual Hace especial La voz De Sam Carter Esta totalmente Adaptada A lo que Quiere transmitir La cancion A la suavidad Que se necesita Para cantar Esta cancion Cada instrumento Hace una Una tarea Importante Que le da Mucho Mucho Pero mucho Sentimiento A esta cancion Y Dios No Puedo describir Solo con palabras Lo mucho que Amo Esta cancion La amo Osea Si pudiera Y si fuera una persona Me casaria Con esta cancion Y tendria hijos Con esta cancion Y pasaria el resto De mi vida Con esta cancion Y moriria De viejo Con esta cancion De hecho Hay una parte En la que Hace referencia A la cancion Distant Blue Del album Lost Forever Lost Together De De En esa parte En la que dice Que Haz un distante Algum dia Moriria por ti Dios Esa parte Como te llega El sentimiento A esa parte De la cancion Cuando llegas A esa parte De la cancion Ya es como que Oh Vamos a llorar Vamos por Vamos por una cerveza Nos ponemos bien pedos Y vamos a llorar Realmente es una cancion Que me gusta mucho Pero volviendo al tema Que es este album Volviendo a la quilla Ahora con For those that wish Lo exist Esta cancion Dying is absolutely safe Lo tiene todo De hecho Hasta Me tome la molestia Bueno No es una molestia Es un olor Hice un video Un video Con un extracto De la cancion Justo en esa parte Antes del final De The blood at this time 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 The day of time for you The blood at this time Esa parte Con imágenes de Tom ¿Por qué? Porque de hecho A mi Esa parte De alguna forma Siento Al igual que Que Dan Se la dedica a su hermano En cierto punto En cierto punto En cierto punto Porque Bueno Claro También la referencia Ahí de Distant Blue Es bastante obvia Pero Realmente Te llegan los feels Al corazón Cuando lees esa parte Es decir Todos los que Conocemos a la banda Cuando Tom Todavía estaba Yo que la conocí Cuando Tom Estaba así De borrón Que horror Todos los respetos Architects Y si También Pues mi conclusión Podría venir Siendo esta Que acabo de decir Pero Como no me para la boca Cuando me pongo a hablar De Architects Vamos a Alargarnos Con otros dos minutos Realmente Esta banda Tiene todos mis respetos Como ya dije No cualquier banda Se levanta De una tragedia Como la que sucedió Creo que Debemos ser empáticos Y Debemos comprender Que También Aparte Independientemente De Todo esto Que pasaron Como banda Y que han sido Muy fuertes Para levantarse También Independientemente Si queremos Que ellos crezcan Si queremos Que la escena Del rock Vuelva A sus años Dorados Como muchos dicen No podemos Estancarnos En lo mismo Como dice La canción De Momento Mori En una parte Un extracto De Una plática Creo No recuerdo Bien el nombre De la persona Que está hablando En ese momento Ahí Es un extracto También Mezclado La vida La vida Es cambio Nada Permanece Igual Todo Tiene que Cambiar O sea Como músicos También Van cambiando Poco a poco Aunque a muchos De nosotros No nos parezca Arriesgarse Es muy divertido La verdad La verdad A mi me gusta Mucho la música Y Me encantaría Poder algún día Llegar a tener Una banda Llegar a Tener una voz Tan educada Que llegue al grado De ser tan versátil Para cualquier género Como la de Sam Caron Él es mi ejemplo A seguir En absolutamente Todo lo que tenga Que ver Con cantar Y todo Incluso como ser humano Aunque realmente Mi mentor Como ser humano Es Tom Serler Vaya Coraje Vaya coraje Y bueno La verdad Es que Este álbum Me fascinó Las 15 canciones Las he escuchado Desde que salió Todo el día No he parado Y me voy a parar Me encanta Cada una De las canciones Porque sé Que cada una De las canciones Es especial Por absolutamente Todo Incluso Me encanta La música La melodía Es especial Por el hecho De que es diferente Me encanta Cuando una banda Se arriesga A innovar Y más que Por innovar Por otras cuestiones Innova Por sí mismos Y es lo que Architects Ha querido dejar claro En cada una De las entrevistas Que le han hecho Que ellos Están innovando Porque a ellos Les gusta A ellos les gusta Innovar A ellos les gusta Crear cosas nuevas No les gusta Quedarse estancados A mí tampoco Me gustaría Que mi banda Favorita Se quedara estancada Solamente porque A unos cuantos Les gusta estancarse Absolutamente En lo mismo Y con esto Llegamos al final Mis conclusiones De este álbum Serían que Este álbum Va a ser debatible Pero es el mejor álbum De este pinche año O sea Sin ningún pedo Se lleva El mejor álbum De rock Metal Porque si tiene Como rolas de metal Y otras cosas Como de rock Pero si se lleva Como que De rock y metal Así Ahí se lleva Y también se nota Que Joss estuvo muy influenciado En la masterización No tanto En componer Yo a este álbum Mis canciones favoritas Serían Principalmente Animals La segunda serie Si no me lo recuerdo Sería Discourse is Death De ahí seguiría Give You Love Death Bottle Twice Y Demi God Son mis rolas favoritas Y son muy pasadas De verga Entonces Álbum Que va a marcar Muchas generaciones En el mundo De rock y metal Y esas son Mis conclusiones Espero que les haya gustado Este video Ya saben Que pueden Comentar acá abajo Dejen su like Y si pueden Vean los covers Que tengo en mi canal Me aventé Todo el álbum De Architects Vocalmente Desde que salió Animals El primer single Hasta ahorita Hasta Deer's Cause Is There Es una rola Muy pasada de verga Que la quería sacar antes Pero como luego Eliminaban Por el cover Y todo Entonces No se podía Síganme en mis redes sociales Suscribanse Y cuídense Hijo de su puta madre So sing us a sad song 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 Cause we all dance